Atención, viene la número 12, la yegua Alabao Hay, segundos apenas, están todas adentro, el juez atento, son mil metros, arrancan, la largada es mala para la número 6, la yegua Monsprite, tiene problemas y se quedó en la última colocación, viene rápidamente Ebas Giff a tomar el primer lugar, ataca por dentro, la yegua Yusabre Way, se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte central de la cancha, trata de meterse la yegua Avenida Manana, entre ellas trata de meterse en la pelea, la número 8, Jamaica Magician, junto a la número 6, Monsprite, que trata de recuperarse, luego se viene quedando María Bonita, en los últimos lugares, Missing Capture, con Texas Dolly, y Mike Sweetbride está en el último lugar, 22-4, el parcial para los primeros 400 metros, está en punta, la número 5, Yusabre Way, ataca la yegua Yusabre Way, trata de buscarla y Avenida Manana, trata de meterse en la pelea, viene pasando el tercero, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park, se está en punta, la número 5, Yusabre Way, ataca Avenida Manana, desde el fondo, mejora Missing Capture por la parte central de la cancha, dominando la número 5, insiste, la llevo a Eva Skiff por la parte central de la cancha, Eva Skiff contra Yusabre Way, que se defiende en punta, Eva Skiff por fuera, con Paco López, inmensa, la va a pasar de viaje la número 9, ha pasado a liquidar, ganó la número 9, segundo Missing Capture, tercero Avenida Manana, cuarto para Yusabre Way.